Las palabras del Presidente. Señor Presidente Regional de ICA, señores autoridades eclesiásticas, ministros de Estado, señores alcaldes, queridos compatriotas todos, desde aquí un fuerte abrazo mío, un fuerte abrazo de Nadine, que les manda muchos cariños a todos ustedes, a la prensa también. Y acá seguimos trabajando para construir lo que no se construyó en décadas o que la naturaleza no nos ayudó. Pero para construir necesitamos trabajar como un Estado. Un Estado tiene poderes constitucionales. Está el poder legislativo, que es el Congreso de la República, está el poder judicial, que debe administrar justicia. Si el poder judicial en ICA no administra justicia y suelta a los violadores, suelta a los corruptos, suelta a los ladrones, entonces no está ayudando a construir Estado. Si el poder legislativo no contribuye a fiscalizar a las autoridades cuando no hace un manejo transparente de las obras, entonces no está ayudando a construir el país. Y si el poder ejecutivo no ejecuta, tampoco está ayudando. Por eso es importante el trabajo integrado entre el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Nosotros, como poder ejecutivo, reconocemos que debe haber y hay en el Perú la independencia de los poderes. Pero así también exigimos que todos ayuden a trabajar por el país. Desde aquí exhortamos al poder judicial a que ayude a administrar la justicia de manera oportuna, porque justicia que se demora ya no es justicia. Y desde aquí también lanzamos el nuevo el nuevo concepto de unidad en el país más allá de las luchas ideológicas. El Perú necesita que les resuelvan sus problemas. El Perú es población, el Perú es territorio, el Perú es el espacio, nuestro mar. Todo eso es el Perú. y por lo tanto cuando hablamos de resolver los problemas del Perú es resolver el problema del hambre, de la desigualdad, de la injusticia, es resolver el problema del desempleo, es resolver el problema de darle respeto a todos y cada uno de ustedes y no solamente tratar de medir el respeto por si la billetera es gorda o la billetera está vacía. Todos merecemos respeto. Por eso cuando vengo aquí saludo a todos sin distinción porque todos merecen respeto. Hoy día hoy día estamos en ICA entregando pistas y veredas para los distritos alejados y que durante décadas desde que se formaron han vivido con AU han vivido en tierra, en polvo y no había pistas, no había veredas. Yo estoy seguro que si en los distritos más residenciales del Perú les pusieran pistas de tierra no asfaltadas reclamarían tal vez más de lo que han venido reclamando durante décadas los distritos pobres, los distritos nuevos. por eso nuestro gobierno quiere atender a todos empezando por los que más necesitan porque tenemos que combatir la desigualdad para combatir la pobreza tenemos que combatir la desigualdad y esa es la agenda esa es la agenda que le interesa al pueblo peruano cuando los políticos se dedican a elucubrar filosofar y armar teorías sobre sobre lo que puede pasar y no sobre hechos objetivos pierden entonces la la sintonía con el pueblo porque el pueblo lo que está viviendo hoy día es una oportunidad de desarrollarse todos porque hay crecimiento económico en el país y ese crecimiento tiene que llegar a todos por eso es que estamos aquí poniéndoles parte de ese crecimiento económico en sus pistas y veredas en su agua y desagüe sabemos que todavía falta porque hemos recorrido y escuchamos las quejas escuchamos las demandas de la gente y decimos qué pasó con el Estado el problema de ICA es el terremoto del año 2007 o es el terremoto histórico de no haber sido la capital del Perú y que por eso no se atendió este problema sucede en todo el territorio nacional pero con mayor incidencia en la sierra y en la selva con mayor incidencia en los pueblos de la frontera porque mucha población que hoy día vive en ICA viene de Ayacucho viene de Huancabelica viene de Apurímac viene de sitios que son más pobres y que hoy día los estamos atendiendo pero por esto tenemos que señalar claramente que la agenda del gobierno la preocupación y el trabajo del gobierno son los problemas reales no los problemas subjetivos ficticios problemas imaginativos problemas que no tienen que ver con la realidad el gobierno se viene desenvolviendo y tomando decisiones por encima de las ideologías el gobierno toma decisiones sobre certezas sobre estudios sobre decisiones que van a redundar en el interés nacional el interés económico del país fortalecer la dignidad de nuestro pueblo demostrar que este gobierno no solamente no solamente está pensando en la economía sino también tiene corazón y también siente en su corazón lo que la gente tiene hoy día cuando vemos las criaturas que están en un nido donde los servicios básicos o no existen o no hay agua tenemos que resolver ese problema no importa de qué partido seas lo importante es que seas capaz de ser generoso y unirte a resolver este problema eso es esa es la verdadera comprensión del país y entender que la gran transformación se construye día a día por encima de los rencores y rencillas se construye día a día pensando con amor en nuestro pueblo y viendo a los hijos del pueblo como si fueran nuestros hijos solo de esa manera llegaremos a tocar el corazón de la gente si no se divorciará la población de la clase política que no se da cuenta que no se da cuenta en qué realidad está viviendo por eso creemos e invocamos a la unidad del país para resolver estos problemas el Perú ha tenido oportunidades en su historia hemos vivido la época del caucho cuando sobraba la bonanza económica en las zonas de la Amazonía y había mucha plata pero cuando se acabó el caucho descubrimos que la voracidad de los caucheros había cometido un crimen el genocidio de comunidades voras comunidades huitotos que eran verdaderos propietarios y que fueron esclavizados en las caucheras hemos vivido la época del guano y la época del salitre ha habido plata pero no se invirtió en la gente que necesitaba la plata nos llenamos de grandes monumentos grandes mansiones grandes farras carnavales y cuando se acabó la riqueza volvimos a la realidad a la triste realidad hoy día gracias al esfuerzo de todo el pueblo peruano que ha sufrido épocas de hiperinflación épocas duras de acaparamiento de alimentos cuando había que hacer cola para comprar leche azúcar y para que te vendan la leche y azúcar tenías que comprar otros artículos cuando hemos vivido épocas en que cobrábamos nuestro sueldo y había que cambiarlo en dólares ese pasado oscuro felizmente ha quedado atrás hemos vivido la época de la corrupción donde se tiraron la plata del pueblo donde festinaron con el esfuerzo del pueblo peruano y después se fugaron del país hemos vivido todas esas épocas hoy día todo eso debe quedar atrás pero nunca olvidarlo porque los pueblos que olvidan su historia se condenan y los condenan a volver a repetir esa historia por eso no podemos olvidar las épocas duras que hemos vivido y nosotros sabemos lo que es eso por eso estamos construyendo un país con responsabilidad un país con generosidad y con amor un país que atienda a la gente más pobre hemos luchado contra la pobreza pero sigue habiendo pobres porque tal vez no estamos luchando contra la desigualdad y ese es el gran tema de fondo que tiene que ser abordado ¿cómo hacemos para que 100 soles en Ica le dé tenga las mismas oportunidades que 100 soles en la punta del cerro? ¿cómo hacemos que 100 soles en el estrecho Caballo Cocha el puesto de vigilancia Algodón en Ciro Alegría valga o les dé las mismas oportunidades esos 100 soles que aquí allá de repente no tienen electricidad o no tienen internet los chicos se acuestan a las 6 de la tarde porque no van a gastar en mechero sin embargo están perdiendo horas de productividad de estudio que podrían hacer los mejores ciudadanos y que los preparen para articularse en la generación de riqueza esa es nuestra gran preocupación solucionar la brecha de la desigualdad y combatir la pobreza por eso es que creamos una política social trabajando pensión 65 cuna más el programa de alimentación escolar Jalihuarma y desde acá a los alcaldes presidente regional juntos tenemos que trabajar para que los poderes económicos de la antigua prona esos grandes proveedores millonarios que proveían a través de muchos intereses oscuros no saboteen un programa que puede alimentar a nuestros hijos tenemos que defender el almuerzo de nuestros hijos tenemos que defender el desayuno de nuestros hijos porque si no los intereses económicos de cuatro o cinco empresas que quieren copar al estado para vender lo que no pueden vender en la calle se van a querer manchar nuestro programa y nosotros tenemos que defender todo aquel programa que vaya a la alimentación de nuestros hijos y que genere empresas microempresas en las localidades que se consuma lo que el Perú produce y no que nos estén trayendo del extranjero productos para que consuman nuestros hijos en programas sociales eso no necesitamos lo que necesitamos es solucionar el problema el hambre y darle trabajo a nuestra gente esos son los programas que venimos trabajando nosotros para el pueblo peruano y por el pueblo peruano y del pueblo peruano pero seguimos trabajando porque no basta esto necesitamos hoy día terminar de construir lo que es la electricidad la red de electricidad para nuestros pueblos para nuestros barrios lo que es pistas y veredas y lo que es el agua y el desagüe todo esto lo estamos trabajando por eso es que hoy día el presupuesto de todo lo que es inversión social y que antes se llamaba gasto social como si fuera un gasto invertir en el desarrollo hoy día lo hemos elevado en un 33% el presupuesto social para llevar el agua y el desagüe las pistas las veredas la electrificación a los pueblos que necesitan eso es lo que estamos trabajando por eso me siento contento de venir aquí a Ica a entregar pistas y veredas agua y desagüe y a entregar títulos de propiedad los títulos de propiedad nos cambian las cosas nos hacen ser sujetos de crédito nos permite calificar dentro de los programas nos permite calificar para tener infraestructura que es hoy día lo que demanda nuestra población así también tenemos que trabajar lo que son los puestos de salud y los colegios para nuestros hijos los puestos de salud donde hoy día tenemos el problema que el 80% los puestos de salud los puestos de salud los puestos de salud